Está en línea y tiene la deferencia de atendernos, le damos la bienvenida al analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Sí, buenas noches, gracias por llamar. No, por favor, no sé si estabas escuchando el comentario de apertura. Sí, te escuché y me permitís quedarnos en esa época. Dale. Aprovecho quedarme en esa época y ¿sabés qué voy a poner en pantalla? O sea, un display que tengo de mis acreditaciones, porque en ese momento ahí arriba se ve un recuadro rojo, ese era el Senado, el de abajo de la Cámara de Diputados. Yo estaba acreditado en las dos cámaras y esa noche, si querés, después te cuento una anécdota, casi, casi tuvimos en plena Avenida de Mayo, en mi auto con tres colegas, nos rodearon seis patrulleros. Después te cuento, pero dale nomás. ¿Vos sabés qué? Este verano estuve, entre los libros que leí, leí Conocer a Perón de Juan Manuel Abad Medina, que trata fundamentalmente del 70 hasta el 76, digamos, toda esa época dura que pasó en la Argentina. Y en un momento, por los finales del libro, en un capítulo, cuenta una reunión del entonces presidente Perón, meses antes de su fallecimiento, que fue en julio del año 1974, una reunión con Adelino Romero, que era el secretario general de la CGT en el año 1974. Y los temas que trataban, dice el libro de Abad Medina Padre, que era el tema de la inflación, el costo de vida, en el cual los salarios perdían con la inflación, y el tercer punto era el pedido que el presidente Juan Perón, en ese momento, le pedía a la CGT para que haga el control de precios, porque se habían establecido presos máximos. Así es. 50 años después, es la misma agenda, la misma agenda de lo que estamos hablando en estos momentos. O sea, esta semana, sin ir más lejos, el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, salió a plantear que la inflación del mes, bastante dura del mes de marzo, que fue de 7.7, tiene que ver con los comercios de cercanía y con los supermercados chinos, en el cual no se ajustan a lo que hoy se llaman precios justos. Es exactamente, utilizando las mismas herramientas, la misma metodología, el mismo discurso 50 años después, y estamos como estamos, Mario. Lamentablemente, son generaciones de argentinos que vivieron permanentemente esta realidad. Yo estoy generando un interrogante, porque no sé si ya, por lo menos yo lo estuve buscando, no sé si salió finalmente el documento de la CGT. Lo que pasa es que me da la sensación que los dirigentes sindicales, al igual que algunos otros sectores dirigentes de la sociedad, que pueden ser empresarios, de medios, algunos gobiernos, como en el caso de Carlos Mendes también, los acompañan hasta la puerta del infierno, pero no entran al infierno con ellos. Entonces me estoy preguntando, y por eso hice un paralelo, con el paro general que declararon Casilo Herreras, que poco tiempo después dijo, me borro, y Lorenzo Miguel a María Estela Martínez de Perón. ¿Sabes por qué me acuerdo muy bien de ese día, de esa declaración? Porque, como te dije, ahí vamos a volver a poner en pantalla ese display de mis acreditaciones, estuvo hasta tarde, estuvieron reunidos, previo a ese paro, Casilo Herrera, y Lorenzo Miguel, con Raúl Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados, ¿sí? El yerno de López Rega, marido de Norma López Rega, hasta las 3, 4 de la mañana, intentando llegar a un acuerdo para evitar ese paro. Terminó tarde a la madrugada, ¿sabes por qué me acuerdo? Simplemente un clima de época. Yo terminé ahí, y mandé mi despacho, trabajaba para la Agencia de Noticias Argentinas y para el cronista comercial, y le dije a un par de colegas, yo voy para el lado de Belgrano, alguien viene conmigo, para el lado de Palermo, me dijeron, mirá, yo sí, yo tengo que seguir, porque después seguía un plenario general en lo que era la UOM, en Cangallo, o ahora Juan Domingo Perón, que ahora creo que es de Foetra, ahí estaba la Unión de la Unión de la Mata Lúrgica, seguía un plenario general de delegados de la CGT, para decidir sobre este tema. Ahora hay calle, frente a la calle Entre Ríos, frente al Congreso, había un estacionamiento, salimos de ahí, bajamos por Irigoyen, ojo, que era democracia, no era en gobierno militar, dimos la vuelta, creo que por Santiago del Estero, Otacuarí, por ahí, para entrar en la Vida de Mayo, y pasaban lo que se llamaban los trencitos de patrulleros, que eran seis patrulleros, y ya los semáforos, a esa hora, estamos hablando de la Avenida de Mayo, titulaban en amarillo, entonces, yo, con el apuro, sin darme cuenta, pasé por el medio, el trencito de los patrulleros, y estacioné de la vereda de enfrente de la Avenida de Mayo, para que se bajaran los colegas, que iban a seguir cubriendo el plenario de la CGT. En el momento ese, Carlos, teníamos los seis patrulleros rodeándonos, y los muchachos, con la Thompson, con todo lo que tenía en la mano, apuntándonos. Decí que el que estaba bajando, y yo también, gritamos periodistas, si no, no sé qué podía pasar, en plena Avenida de Mayo. Ese era el clima de época, y eso fue la previa a ese, para mí, una de las gotas principales, que rebasó el vaso, que fue el paro de 48 horas de la CGT. Vamos a ver, ahora, qué se pronuncia la CGT, qué va a decir la CGT, ya ha trascendido, ha trascendido el término de disolución social. Sí, pero fíjate, Mario, que hasta, vos lo deciste bien, ocho meses que no se reúne, el silencio de la CGT fue atroz. O sea, yo repasaba las huelgas que le hicieron a los gobiernos de Alfonsín, de Menem, de De la Rúa, de Dual, de Alfon, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri, a Mauricio Macri le hicieron cinco huelgas, a De la Rúa le hicieron ocho huelgas, a Alfonsín le hicieron trece huelgas, a Menem le hicieron ocho huelgas. digo, en general, siempre trataron de descomprimir ante situaciones sociales muy muy álgidas. En este periodo, Alberto Fernández no estuvo en los tres años largos ya de gestión, tres años y cuatro meses, ninguna huelga. y el silencio de la CGT fue sonoro, hacía ruido el silencio y ahora, digamos, están saliendo cuando se hace una situación de punto límite en el cual tenés inflación altísima, digamos, la última medición fue la del semestre del año pasado, veremos lo que sucede en este primer semestre, pero todo indica que con el veintiuno coma y pico de inflación en el primer trimestre indudablemente los treinta y ocho puntos, casi treinta y nueve que dio el INDEC van a aumentar con el más del cincuenta, casi el cincuenta, un poquito más del cincuenta y cuatro por ciento de cero a catorce jóvenes pobres, digamos, estas son realidades y en el cual la Confederación General del Trabajo no había emitido ningún tipo de opinión como institución, por ahí sindicalistas de cada uno de los gremios pudo haber hecho declaraciones, algunos más duros, otros menos duros, pero como institución no la habían hecho nunca. Te hago una pregunta, ¿son tolerantes con Alberto o son tolerantes con el gobierno de Cristina Kirchner? ¿Sabes a qué me refiero, no? Sí, sí, sí. No creo que haya unanimidad en esto, ¿no? No, 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 ahí está dividido eso, pero digo, yo cuando hablo, hablo de institución ahí, ahí me parece que en el cual la voz de los trabajadores o los representantes, los trabajadores en situaciones como la que se están viviendo es muy importante. Digamos, hoy tenemos un grado de fatiga social y de desazón de una sociedad en el cual no está visualizando futuro. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es no visualizar futuro. Fíjate, esta semana mismo resulta ser que un personaje desconocido totalmente que era el asesor del presidente de la república Aracre, ¿no? Sí, sí. Pasó a ser marcar agenda y noticia de etapa diciendo como que era el gran desestabilizador y por el, digamos, realmente es un grado de subestimación a la opinión pública en general muy grave, Mario, o sea, yo digo, cuando el dólar históricamente empezó a marcar la agenda pública, indudablemente el país tiembla. Esto pasó históricamente, esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque hay un dato central y va a ser, podrá bajar, va a seguir subiendo, la inestabilidad y la incertidumbre va a seguir. No hay confianza. Y cuando no hay confianza, que es lo que está pasando en este momento, es muy difícil que esto lo puedan parar. O sea, el argentino está acostumbrado que en situaciones de alta volatilidad automáticamente recurre al dólar. Siempre lo hizo, por eso empecé con la reunión de Adelino Romero con el presidente Juan Domingo Perón en 1974. En estos últimos 50 años pasaron exactamente lo mismo. Sí, además la fuente que vos citás es insospechable, esa Bar Medina que lo cuenta, ¿no? Exactamente. Bueno, Perón decía que siempre los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Bueno, totalmente, por eso te estoy diciendo, pero cuando la sociedad pierde confianza es imposible revertir esto. Esto, aparte, fíjate vos que se da en un contexto en el cual la dirigencia política no habla. Por ejemplo, en el 2001 con una situación durísima, con una implosión económica, social, política, renunció un presidente, la política argentina habló, se juntó a través de un líder en ese momento líder del peronismo que era Eduardo Dualde que había perdido la elección dos años antes pero era el jefe de la oposición al gobierno de De La Rúa. Y la iglesia como convocante. Y la iglesia digamos como moderadora. Exactamente, pero pudieron dialogar y pudieron armar un gobierno de coalición parlamentaria donde también había ministros como Jaunorena en defensa en justicia creo que estaba el doctor Banossi si no recuerdo no mal no recuerdo o sea estaba repartido el poder y pudieron digamos salir de una situación durísima. en este momento en este momento esto no pasa la Argentina no la política argentina no dialoga es muy difícil encarar con un gobierno que tiene siete de cada diez argentinos están diciendo que la gestión del gobierno de la gestión del presidente Fernández es mala digamos sin ningún tipo de confianza es muy difícil por más super masa que haya porque digo super masa porque él así se presentó en sociedad cuando asumió el ministerio de economía de la nación y en el cual hacía una de las grandes críticas que le estaban le habían hecho me acuerdo en su momento Mauricio Macri era que tenía el ministerio de economía muy dividido acá el ministerio de agricultura y ganadería pasó a ser secretaría la energía todo depende del ministerio del ministro de economía pero al no haber confianza es imposible que esto se pueda revertir y a eso agregale a eso agregale que estás en pleno proceso electoral y con diferencias no solamente en la oposición que fueron los que surgieron en las últimas semanas las diferencias sino con un presidente que nunca pudo liderar la coalición frente de todos y donde se ahondaron y se siguen ahondando diferencias profundas con sectores importantes fundamentalmente del kirchnerismo y que el presidente y la vicepresidenta de la república no se hablan fíjate lo difícil que va a ser vos estás hablando del año electoral yo te hago una pregunta se están dando dando no sé eventualmente si esto se sigue agudizando y no hay algún salvataje externo que no sé si podría hacer este se podría o se están dando las condiciones necesarias suficientes para un adelantamiento de las elecciones yo no lo sé yo no creo que no es fácil eso porque me parece me parece también que la oposición tiene que resolver sus problemáticas internas yo no veo hoy un escenario de adelantamiento de elecciones si veo un escenario donde este grado de perturbación que estamos viviendo todos los argentinos y que nos afecta en mayor y menor medida en nuestra calidad de vida se va a seguir profundizando yo no veo que digamos la dirigencia política está muy endogámica está muy digamos encerrada ensimismada te diría resolviendo sus propias preocupaciones y que le está costando muchísimo poder generar una propuesta mirando a la sociedad o sea me parece que hasta que no terminen de resolver esas precandidaturas fíjate que acá en la Argentina hoy hay un solo candidato a presidente que es Javier Milei todos los demás son precandidatos a presidente o sea entonces es muy difícil muy difícil que esto esta situación este pueda se pueda enderezar Carlos te agradezco muchísimo que nos has acompañado sos muy amable como de costumbre bueno Mario termina bien la noche abrazo grande un gran abrazo gracias por habernos acompañado hoy estaba el analista político Carlos Germano bye bye